Avance capítulo 2336, miércoles 30 de marzo, Quintero se enfrenta a Uriarte e impide que abuse de Carmen. Alguien ha robado parte de la caja de Garlo, y Fran y Raúl sospechan que ha podido ser Carmen. La mujer sabe que todos creen que ha sido ella y se siente humillada. Sin embargo, cuando se descubre que todo ha sido un error de Emilio, Fran y Raúl toman una decisión drástica para evitar volver a desconfiar de Carmen. Entretanto, Marcos e Ismael vuelven a encontrarse. Salavería le confiesa que será uno de sus últimos momentos juntos, pues pretende confesar ante el juez toda la verdad. Marcos se hace a la idea de que volverá a perder su libertad por mucho tiempo, y recuerda con Ismael los momentos que pasaron juntos mientras compartieron Zelda en el dueso. La actitud de Marcos remueve a Ismael, que oculta sus últimos avances a Elena, y decide revisar los documentos que la mujer ha escondido en la caja fuerte del Kings. En paralelo, Cristina encuentra en Penélope un espejo sobre el que reflejar sus dudas sobre Marcos. La abogada se abre con su amiga sobre sus sentimientos hacia su cliente.Mientras, la fiesta de cumpleaños de Sonia no es tan sorpresa como Belinda y Medina pretendían, pero resulta un éxito, o eso creen ellos. Además, Penélope pone en conocimiento de los Gómez los juegos de Catalina con la comida, y Esmeralda, no sin esfuerzo, pone freno a los intentos de acercamiento de Quintero. Finalmente, Uriarte vuelve a intentar sobrepasarse con Carmen, un momento incómodo que interrumpe Quintero. Cuando el empresario se marcha, Carmen confiesa justo que tuvo que acceder a su chantaje.